La sopa, un, dos, tres, las manos arriba, y dos saltos, salta, salta, dos saltos, un, dos, dos saltos chicos, en, dos, y ahora los brazos arriba, arriba, cuatro, tres, y los brazos abajo, los brazos arriba, muy bien, muy bien, abajo. La sopa, un, dos, tres, las manos arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal!